Van a empezar con un fandango de Huescar. Las aguilas imperiales, las aguilas imperiales, nacieron para volar, y yo nací para quererte, y no te puedo olvidar, las aguilas imperiales. Con ese rey remeneo, con ese rey remeneo, que lleva en la enagua, parece que va diciendo, que el hundido sale el agua. Con ese rey remeneo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!